Cabe recordar que en enero del 2021, Pierina Carcelen sufrió el robo de su celular. En ese sentido, la artista contó que su primera reacción fue desaparecer. Cuando salió a la luz el material de su video, luego dejó las redes por varios días y anuló los comentarios. Es entonces que ahora reapareció en el programa Crónicas de Impacto que conduce Olenka Zimmerman como profesora de yoga en la playa Talara de Piura. La también actriz rompió su silencio sobre la filtración de un video suyo en el año 2021. Además, señaló que durante esa situación tuvo la suerte de sentirse apoyada, sostenida y querida por mucha gente. También se refirió a los muchos usuarios que la vinieron hostigando, les mandó un mensaje. A los chicos, que en verdad tienen grupos donde comparten y que yo creo que se olvidan que tienen una mamá. O que tú no tienes mamita a mano. Nada que no te guste, que no te gustaría que te hagan a ti, es bueno hacérselo a nadie más. No es lindo. Vayan a grabarse más bien. Yo animo. A que haya una exploración privada, obviamente. Bueno, y quien quiere publicar, que publique también. Pero digamos consentida. Gracias por vernos. Y ahora dinos, ¿qué te pareció esta nota dejando tu opinión en la caja de comentarios? Si te gustó el video no te olvides de darle like, compartir y suscribirte.